Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Quiero darle las gracias a todos ustedes que creyeron en la feria y que gracias a su aporte en enero del 2013 pudimos tener este año ingreso propio y tuvimos ganancias por primera vez en la historia de la feria, casi 700.000 bolívares. Bueno, sumado a eso, ya hoy 10 de mayo estamos inaugurando formalmente esta sede de Elianfis. No solamente construimos Elianfis, sino que construimos Eliandere, la sede de Eliandere, la sede de la sala de proyectos de la alcaldía y la enfermería. Es decir, cuatro grandes obras, todas en un solo edificio. Bueno, excelente que después de 50 años Elianfis tenga una sede propia, que esta es la Casa de los Artistas, la Casa de la Reina, la Casa de la Cultura Tachirense, la Casa, bueno, de todos los que quieran trabajar por la recreación del municipio de San Cristóbal, de puertas abiertas aquí. Felices de cumplir 50 años con este nuevo regalo de una sede propia. Si desea que Conestilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.